Hola, bienvenidos a esta introducción a App Inventor. Con App Inventor podemos programar aplicaciones para móviles Android. Su web la podéis encontrar directamente por Google poniendo App Inventor y os mandará a esta web. Desde aquí os podéis bajar los recursos. Primero hay que bajarse el Meet iStarter. Lo podéis conseguir en su página y esto lo que hace es que podamos emular un móvil Android para hacer las pruebas. Una vez que estamos en su web le podemos dar a crear aplicaciones y con una cuenta de Gmail podemos entrar. Entramos aquí en esta pantalla. Vamos a poner que empezamos un nuevo proyecto. Vamos a poner introducción a App Inventor. Vamos a OK. Esperamos un momento. El App Inventor tiene su parte gráfica y su parte de código pero la parte del código es mediante una especie de ficha como tipo crash. Entonces vamos a poner aquí primero para hacer una prueba un testbox. Lo ponemos ahí. Vamos a poner un botón. y vamos a poner una etiqueta. Simplemente con esto y vamos a hacer una prueba para que veáis cómo funciona esto. Vamos a poner también aquí en media vamos a poner este text to speech. Esto no aparecerá en pantalla estará como oculto, pero nos servirá para que lo que se ponga aquí en el label, en la etiqueta, nos lo diga mediante voz el móvil. Entonces ahora una vez que lo tenemos, la etiqueta, le podemos cambiar aquí en nombre para que no aparezca nada, el botón, le vamos a cambiar aquí el texto. Y en el testbox. Vamos a poner hint es como una ayuda. Dime tu nombre. Lo que vamos a hacer es que al poner el nombre y darle a pulsame, el móvil nos dirá algo y lo pondrá en el label. Entonces nos venimos a bloques. Aquí tenemos los bloques por categoría y por los componentes que hemos puesto. Pues nos venimos primero a control. Vemos aquí los condicionales, los bucles. Venimos a botón. Venimos a botón. Que es lo que vamos a usar primero. Lo que vamos a usar cuando pulsemos clic. Cuando hagamos clic en el botón. Va a coger el label. El label lo ponemos aquí. Va a ser igual. El label lo ponemos aquí. Va a ser igual. Las propiedades de texto nada más. Aquí tenemos el testbox. Me he venido a texto para unirla. Unimos ahí y diremos un texto que vamos a escribir aquí. Pondremos Hola y el nombre que le hayamos puesto. Una vez tenemos esto vamos a poner que nos lo dé el E3. O sea que nos lo nos lo diga mediante voz. Entonces llamamos al componente que pusimos antes texto speech que lo hable y el mensaje va a ser lo que tengamos en el label 1. Nos venimos al label 1 y aquí está el texto que tenemos en el label 1. Esto es una aplicación sencilla. En vez de poner el clásico hola mundo para iniciarnos lo que vamos a hacer como hemos dicho es que al pulsar el botón y haber escrito algo en la casilla del texto anterior como el nombre que es lo que pedimos el móvil nos dirá hola y el nombre. Simplemente eso para empezar a iniciarnos en App Inventor en los próximos vídeos ya iremos viendo algo más avanzado pero para que veáis lo sencillo que puede ser. Vamos a emularlo en el móvil a ver si lo coge si no lo intento mediante wifi vamos a ver hay varias formas de emular en el móvil me ha dado un error vamos a hacerlo por wifi le diría connect iCompanion iCompanion vale y ahora probamos vale vale voy a preparar el emulador para que se vea en pantalla voy a preparar el emulador y aquí tenemos la aplicación que acabamos de crear ponemos el nombre le damos a pulsar hola jose ya habéis visto como indica lo que le hemos dicho vamos a poner otro nombre hola rosa hola hola lucia podéis ver que ejecuta lo que le hemos indicado perfectamente esto nos sirve como introducción hasta aquí el vídeo de hoy espero veros en el próximo antes de de cerrar el vídeo aquí podéis ver si os venís a google play en google play ponéis ticota números y os aparecen estas dos aplicaciones esta está creada con eclipse y esta está creada con app inventor probar a bajarla y veis como se puede hacer una aplicación sencilla con app inventor en este caso lo que hace la aplicación es indicar qué número estás pulsando o pedirte un número a pulsar para que los niños aprendan los números y lo que hace es aplicar algo de lo que hemos visto de lectura de texto pues como decía hasta aquí el vídeo de hoy espero os sea útil y veros en próximos vídeos muchas gracias